Miren también cómo la línea del tabique yo la fui deformando un poquito, cómo cambia también la forma de la fosa nasal, en este caso ya asombrí un poquitito apenas, le di una sombra muy muy leve. Después borro un poquito esos círculos como para no borrarlos todos, como para poder hacer las sombras, traten también de hacer los contornos del tabique y todo alrededor de la nariz de una forma no tan robotizada y por eso estas curvitas, el tabique también, la línea no se ve toda perfecta, que se vea un poco de hueso, que está de cartílago, que está sobresaliendo, que se noten esas cosas y que los contornos no queden tan tan negros. Que no quede caricaturesco, esa es la idea también. A los alrededores pueden pintar un poquito de gris para atenuar un poco ese contraste con el fondo blanco y darle algo más de naturalidad.